Esta también es hermosa Bueno, toda nuestra música venezolana es hermosa Y aunque no lo crean, la voy a cantar por primera vez Pero como estamos todos en casa, cántenla conmigo, a ver qué tal Paseando una vez por el malecón, extasiada me quedé Al ver una flor perfumando el río Era angelical como el azar Y corría y corría Buscando el horizonte Se perdía La quise tocar, la quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños cuando los recuerdo Triste voy al malecón Para ver si el río cambia la corriente Y vuelvo a ver mi flor Bonito La quise tocar, la quise abrazar Quise amarla como a ti Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños cuando los recuerdo Triste voy al malecón Para ver si el río cambia la corriente Y vuelvo a ver mi flor Quise amarla como a ti